hola hola amigos como están esperando que se conecte sergio para dar inicio con nuestra plática que tenemos para el día de hoy es este la primera de una serie de charlas con diversos amigos personajes de la escena vinilera en méxico quizá en las periféricas de las ciudades donde más se da con diversos amigos melómanos entonces la primera de estas charlas que les queremos presentar desde un esfuerzo de los melómanos de la costa claro que sí para pues que sea para darle para darle otro sentido también a la manera en la que vemos en la que en este caso en estas épocas sobre todo en estas épocas de pandemia hay un chingo de transmisiones un chingo de gente este presumiendo sus discos en cierto modo algunos tocando para las redes sociales a falta de los espacios abiertos para para ay ahora ya se ve conectado sergio esperemos que se conectó es así que bueno por la cuestión de la de la pandemia pues este muchos están utilizando esta vía de las redes sociales de una manera para proyectar sus discos entonces este pues vamos a charlar de todos un poquito gracias a la gente que ya está ahí a yori ya ir de los locos del vinil a mi compadrito roy vásquez también vinilero el colecciona ska punk a mi rulo mix monce de los melómanos de la costa a reggae key un gran coleccionista de música reggae sobre todo y ska a peco ortiz también integrante de los melómanos de la costa marc zapata a mi compadrito el singer lavó de los melómanos de la costa también así que pues vamos a iniciar con esta charla sergio cómo estás qué tal carlos acá pues guardado no en la casa disfrutando un poco de lo que lo que sale lo escaso que está el material no principalmente ahorita si caray yo no he podido comprar prácticamente nada en estos tiempos si pues acá ha salido pues más que nada yo creo que por la necesidad de la de la gente las las faltas de la escasez de trabajo incluso ya claro ya me tocó las colecciones no incluso las colecciones personales tomarlas por la misma necesidad ahí te va a ir la mía güey también si pues si la sueltas adelante jajajaja sergio tú no tienes mucho tiempo comprando música en vinil ¿no? tienes un par de años ¿me equivoco? eh comprando tengo alrededor de cuatro años eh compraba como compraba cosas más en específico eh reggae rocksteady revisiones obviamente no estaba del todo en en este en este ambiente igual más que nada las portadas ¿no? no tenía yo un equipo de audio desconocía de ello ¿no? como ¿cómo se puede decir? como empecé como cualquier persona ¿no? que que le llama la atención el el objeto como tal tener algo de tu banda favorita por ejemplo mi primer disco fue de Madness eh lo agarré en cinco pesos ¿por qué? porque pues era Madness ¿no? no no sabía un no sabía nada acerca de de ediciones de de siquiera como como funcionaba ¿no? como se tocaba lo había visto de pequeño quizás pero no tenía idea alguna ¿no? sí claro y pues obviamente fue cuando estuve inmerso en en la música jamaicana que me que me llama la atención ¿no? ¿por qué? porque veo que todos los eventos son son con vinil todo eso y así es como yo entro a o empiezo a coleccionar ¿no? sí sí fíjate que pasa algo muy curioso el vinil no es endémico por decirlo algo de esta generación yo tengo 30 años tú eres más chico me parece ¿no? eres más joven que yo este yo tengo 31 años no es endémico de esta generación si si bien los que son de mi edad de 30 años eh un poquito más tenemos el recuerdo como de nuestros padres en mi caso mi papá era sonidero ¿no? ahí había algo pero pero quienes no tenían papá sonidero también pues también era tienen esta este recuerdo de sus padres de una consola del del acercamiento a la música a través del disco pero ya no es endémico de esta generación pasa algo ahorita el año pasado eh se vendieron más discos de vinil que si si acerca de eso ¿por qué? ¿cuál es la razón que tú ves de eso? eh yo por ejemplo en el primero desde el caso personal a mí el CD jamás me cautivó obviamente es el formato con el que yo crecí ya a mí ya me tocaron puros CDs y cassettes en el el último estirón del cassette fue lo que me tocó y este pero personalmente pues el CD no y sobre todo el CD pirata a finales de los 90 ¿no? ajá principios de los 2000 exactamente por ejemplo mi primer disco físico fue un uno del tri ¿no? pirata este ¿qué opina acerca de eso? pues realmente pienso que que no nos este pues yo creo que es primero lo que lo que platicábamos a menudo ¿no? acerca del de lo humano que es el el formato del vinil el el tenerlo en tus manos el lo la tecnología analógica ¿no? la 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 música analógica pues es es muy distinto a algo digital este el el al mismo arte en las portadas quizás te puedes encontrar CDs llamativos o no no sé quizás son muchas cosas hasta fetiches pueden pueden incluso este invadir por ahí a eso iba perdón que te interrumpa a eso iba la cuestión del disco que es lo que venimos a hablar el día de hoy no el disco como objeto la cuestión del disco con con esta cuestión fetichizada con esta cuestión de 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 merchandising también ¿no? de 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 que las grandes empresas de alguna u otra manera nos están vendiendo ahora sí con el disco de vinil un nicho de de un gran merchandising que nos venían vendiendo desde hace años ¿no? que es la cuestión esta lo hemos hablado contigo ¿no? de del punk del rockabilly del mismo ska esta cuestión estética esta cuestión de de la moral a lo vintage a lo retro ¿no? a esas cuestiones de ay yo debí de haber nacido en otra época cuando la verdad es que no ¿no? la verdad es que nos tocó esta época con sus cambios con sus contextos y todo pero se nos vende mucho eso ¿no? se nos vende mucho esa cuestión de 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 fetichizar de endiosar a a a a generaciones merchandising de la nostalgia este bueno se desconectó Sergio aprovecho para mandar saluditos a mi compadre Alejandro Muñoz Jessica Alcántar que no que no sabía de él vamos a agregar a Sergio para que para que nos este se siga uniendo a la a la plática bueno yo comentaba esta cuestión ¿no? esta cuestión de del merchandising que se nos vende de de otros tiempos ¿no? entonces hay una fetichización del disco efectivamente sí lo creo y pues una cuestión que llega a ser un tanto un tanto banal un tanto de moda ¿no? no sé cuántos años vaya a durar como este boom del vinil tan grande ¿no? que lo único que ha hecho pues es a venir a sacarnos a veces discos de una de una de las grandes cosas que tenía como que el disco de vinilo era que en la grabación análoga estaban todos los rangos de frecuencias ¿no? todos los rangos de frecuencias este subsónicas incluso ¿no? ahora muchos de los discos de vinilo que se graban nuevos se graban sobre archivos digitales súper comprimidos ¿no? entonces ¿qué es lo que nos están ofreciendo de nuevo en esta cuestión de los discos de los discos de vinilo de los discos de acetato ¿qué nos están ofreciendo de nuevo? ¿qué es? si bien yo sé que hay muchos coleccionistas que que están este pues coleccionando primeras ediciones ¿no? están este están buscando cuestiones de discos de época ¿no? de discos de hace 40 50 años si me parece importante poner al menos en la mesa poner al menos al menos a discusión esta cuestión de 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 qué tanto estamos siendo objetos del mercado qué tanto estamos siendo víctimas de algún modo del merchandising este al momento de de consumir música ¿no? al momento de consumir música que es una cosa muy distinta ser como que consumidor de música perdón a ser por ejemplo DJ o selector o en mi caso sonidero ¿no? porque pues ahí sí es otra cuestión ahí es una cuestión ayer lo hablaba con amigos es una cuestión de oficio es una cuestión de 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 ofrecerle al público algo el ambiente sonidero por ejemplo pues hay mucha gente tocando en archivos digitales el día de hoy cosa que a mí no me gusta a mí me gusta aunque sea que toquen en CD aunque sean este CDs piratas vaya o sea también eso siempre ha sido ¿no? desde la época del vinil en México se prensaban o se cortaban ediciones piratas de los discos de acetato pero pues que llegues con la música en físico ¿no? al final de 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 cuentas le estás vendiendo algo al público a ver Sergio reinicia como que tu teléfono o algo porque este había había ediciones piratas ¿no? o sea se prensaban en Tepito o sea hay muchas de estos discos piratas o compilados botlex que simplemente se prensaban en México y eran para uso prácticamente exclusivo de los equipos de sonido ¿no? entonces en esa cuestión si creo yo que es como que como que importante que que nos demos cuenta que también el consumo de música es una cosa pero la proyección de la música al menos profesionalmente es otra cosa ¿no? si tú eres un equipo de sonido pues a lo mejor si estaría que se tuviera ese respeto al público de ofrecerle algo porque no puedes ofrecer algo que no tienes ¿no? y a lo mejor si solamente tienes como que un archivo digital pues sabes que ese está al alcance de cualquier persona en internet a lo mejor ¿no? y si puede ser a lo mejor como que una canción rara ¿no? o algo así a lo mejor también en ese sentido este pues se tendría como que ver ¿no? pero si la música está como disponible en streaming o en youtube o en una cuestión este digital para para el público bueno entonces ¿tú qué le estás ofreciendo al público de nuevo ¿no? ¿qué hace que el sonidero mexicano haya prevalecido tanto tiempo tantas décadas 60 70 años ya regresó Sergio ahorita regresamos con él ya más termino la idea 60 70 años en los que ha prevalecido el sonidero mexicano ha sido porque efectivamente ofrece algo más de lo que la gente puede consumir en internet ¿no? se ofrece socialización se ofrece una cuestión de identidad comunitaria se ofrece una cuestión de música que no está accesible al al grueso de la población entonces este como que es importante hablar en una cuestión si bien del consumo de música pero también de la proyección profesional de música no sé qué te había preguntado Sergio porque ya me seguí como hilo de media pero era acerca de pues prácticamente lo que lo que para mí significa que se haya vendido más más vinil que se de el año pasado ¿no? que se des sí claro este pues si bien creo que es más un acto como dices del de la mercadotecnia puesto que muchas veces lo hemos hablado también de de qué qué valor tienen realmente las las revisiones o qué tanto están este pues bien logradas o incluso hechas ¿no? o sea el ejemplo perfecto es este botleg nuevo de escacubano ¿no? de una calidad para su precio muy baja una calidad muy y no es porque uno sea mamón ni nada güey yo lo quisiera comprar también o sea lo quisiera tener con la calidad que tiene pero pero eso no quita que la calidad siga siendo muy baja ¿no? entonces sí aquí va no hablaste de precio y y es importante señalarlo ¿no? el valor histórico de la pieza como tal del disco como tal de hecho pero pues sí como dices ¿no? la calidad que te están vendiendo no es para el precio y volvemos a esto del fetiche ¿no? realmente sólo están atendiendo una necesidad del mercado ¿no? que incluso pues no es una ya si nos vamos a esas escalas pues realmente el precio también depende de en este caso del tiraje escaso ¿no? que hicieron y que también no es no es una empresa con un gran alcance económico quien lo hizo ¿no? si no mal si no mal es un proyecto de una sola persona ¿no? quien realizó el disco entonces sí por ese lado pues sí lo entiendo que esté un poquito elevado el costo pero pues ya vamos a poner un ejemplo muy básico ¿no? de por ejemplo los discos de Caifanes ¿no? la caja que reeditaron pues no tiene ninguna calidad de audio vamos o sea para el audiófilo no la tiene tiene su valor es lo que hablaba ahorita ¿no? es lo que hablaba ahorita en ese en ese tiempo se grababan los vinilos con un rango de frecuencias amplísimo total ¿no? y ahorita se usan archivos digitales ultracomprimidos que se usaban para que el archivo digital copiara en un CD o en este caso incluso en los streamings ¿no? un archivo digital súper comprimido y eso se mete al disco ¿no? entonces le estás recortando todas las frecuencias que van por encima las que van por encima de los agudos no tanto sobre todo las frecuencias subsónicas ¿no? esas que dicen que no se escuchan pero se sienten exactamente y vamos ¿a qué atendió esta última este 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 disco que te de los que te hablo pues realmente a una necesidad de los coleccionistas o al mismo fetiche de tener el objeto de caifanes como tal ¿no? ¿por qué? porque hubo su momento en el que eran discos este súper valorados súper raros incluso para algunos o por ejemplo no había una edición de caifanes mexicana más que de hecho un bootleg ¿no? una edición pirata del nervio del volcán entonces lo que logra también está lo más bien te digo pues atiende a una necesidad del mercado sobre la vamos a llamarle moda o el esnovismo que hubo en torno a los viniles hace unos dos años ¿no? una nueva época del oro del vinilo ¿no? y de ahí pues es el es el el caso un caso este para México ¿no? pero en el mundo vamos cuántas cosas no se han reeditado en vinil con características realmente bajas en cuanto a calidad pero simplemente atienden al este a la necesidad de mercado que generan los coleccionistas ¿no? sí claro y aquí va el punto como de la carestía ¿no? de dos años para acá los precios se han elevado pero si a las nubes ¿no? o sea te estoy hablando yo empecé a comprar discos hace cerca de 11 años ya o sea siempre digo que 10 años pero en realidad la mi cuenta va por ahí cerca del 2009 cuando yo empecé a comprar discos de vinil ¿no? y este y de verdad de verdad eran precios súper súper accesibles ¿no? los encontramos tirados en cualquier lado y eran eran precios muy baratos ¿no? te encontrabas auténticas joyas ahora esta esta necesidad del mercado que no es necesariamente mala ¿no? no es necesariamente malo que un montón de gente esté consumiendo música en vinil ¿no? o sea tampoco se trata de esa cuestión de decir ay bueno nosotros tenemos una superioridad de cualquier tipo este por sobre la gente nueva que está comprando vinil ¿no? nada de eso por ejemplo pues a mí me encanta que los artistas nuevos o que los artistas estén sacando materiales nuevos en vinil o sea para mí eso es una cosa bien cabrona ¿no? bien cabrona y te estoy hablando de artistas pop evidentemente ¿no? cosas de hip hop incluso de cuestiones como Mon Laferte Natalia Lafricade o sea me encanta que editen en vinil porque porque es algo más ¿no? es la cuestión otra que era un tema que ya comentaba pero ahorita que me puedes decir de eso que es comprar un audio güey o comprar una suscripción rentar una suscripción a un streaming y la diferencia con tener un disco en físico pues no yo yo personalmente cuento ¿no? con una como Spotify pero primero pues no 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 tiene ninguna comparación ni desde el punto de vista de lo que obtienes por ejemplo como lo es el tema principal que es el objeto o sea el el esta banda del objeto ¿no? todo lo que representa realmente el tener el disco físico ¿no? el formato que sea pero físico ¿no? realmente te da muchas este te da muchas bondades ¿no? pero incluso llega a ser hasta un llega hasta darle poder a las personas ¿no? el el hecho de de que lo tengo en vinil lo tengo en cassette lo tengo en CD este son muchas cuestiones ¿no? sí de por sí el el consumo siempre ha sido una cuestión de empoderamiento ¿no? el consumo como tal puede ser un empoderamiento muy pírrico muy básico lo que quieras pero son dos minutos de gloria el consumo exactamente ¿no? por ejemplo otro caso ¿no? por ejemplo los electores de música no demérito el trabajo de nadie no voy a eso pero bueno primero que nada aclarando que en todos los aspectos el encontrar música nueva o rarezas implica su trabajo ¿no? llámese plataformas digitales llámese youtube lo que sea realmente implica su trabajo de búsqueda ¿no? pero el encontrarte una rareza en su formato físico y darle todas las bondades que te da este explotarlo en físico todavía con un sistema de audio por ejemplo adepto a este al formato físico no manches todo lo todo lo que jalas por ejemplo tú que estás en el en la onda sonidera todo lo que te da incluso empoderamiento el tener una nueva adquisición rara o sea y poderla girar ¿no? poderla tocar en algún evento o sea yo creo que es algo que nos gusta mucho es como que una de las mejores cosas que que hay es cuando sacas un tema exclusivo de comillas exótico y este ajá y lo proyectas si a la gente le gusta aparte por ejemplo vamos en cuanto a lo que yo he encontrado mis descubrimientos con los descubrimientos que he tenido en físico pues ahí si encuentro una una distancia muy grande ¿no? porque por ejemplo lo que hablábamos ¿no? hacer historia a través del objeto del objeto llamado disco ¿no? yo lo puedo hacer cuando me encuentro cosas como las que te comentaba del sello que yo encontré un sello independiente de Hidalgo ¿no? aquí de mi región encontrarte cosas y ver incluso encontrarte con con historias completas de familias ¿no? dedicadas a la música etcétera ¿no? Sí a fin de cuentas se cuenta se cuenta una historia ¿no? te vuelves sobre todo a mí me gusta mucho esa cuestión de coleccionar grupos locales porque te vuelves un cronista sin querer vuelves un cronista de tu propio pueblo en este caso Sí es que es a lo que voy ¿no? a lo mejor es un sentido medio moderno de la historia ¿no? y no me gusta caer en ese tipo de fetiches pero sí podemos entender al disco como una fuente primaria de información quizás muy muy escueta muy vaga pero fíjate ahorita te interrumpo quería que llegueras al punto porque te quería decir esto creo que está en la transmisión mi querido Regequi aprovechando para John Big Five y también mi querida Jules Tarara por ahí está en la transmisión ahorita mi querido Regequi que es un cliente y más allá cliente pues es un amigo mío con una colección envidiable y y con él hablaba de de no precisamente del disco aunque hablamos de discos también hablamos de música hablábamos de 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 estas grandes empresas digitales que en algún momento en estos últimos años se han vuelto como invencibles que no podemos como como visualizar una vida sin ellas en este caso hablábamos hablaba con él de Google no porque mi idea mi idea que tenía en ese momento era que Google iba a ser eterno y él me dijo sabes qué es que no lo va a ser no va a ser eterno o sea va a cambiar en algún momento va a crashear el sistema y se va a destruir porque así es la historia él es me parece que es historiador no tú y yo lo sabemos como 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 estudiosos estudiantes aficionados aficionados a las ciencias sociales o sea definitivamente sí la historia es cíclica la historia se renueva cambia 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 porque ese es el avance de la humanidad ahora estamos comparando en este momento tú lo hiciste en cierta manera y quería que llegara a ese punto al disco con el con el libro pero no sabemos no se sabe y de verdad no se sabe es una incertidumbre histórica cuánto tiempo va a durar el disco como tal porque si se habla que prevalecerá más que el CD por ejemplo estamos hablando del disco de vinilo del disco de plástico que va a prevalecer más que el CD cuánto tiempo y si se cae y si no llega a ser este registro histórico eh global universal que cuenta historias de los pueblos que cuenta historias de la humanidad como tal porque si bien las cuestiones como que raras como que locales cuentan historias locales historias de un pueblo en específico el hitazo güey de Kenji West güey te puede contar la historia de la humanidad y si no pasa eso y si el disco nunca porque el disco eh empezó a principios del siglo XX o sea apenas apenas tiene un siglo de historia no lo puedes comparar con la escritura como tal y si no llega a pasar esto pues es un un tema complicado ¿no? porque eh eh es correcto todo todo formato tiene sus características de cuidado y vamos quienes hemos estado en esto sabemos que es extraño también encontrarte discos de manera impecable ¿no? pero a pesar de todo eso son una manera de reconstruir siguen siendo una fuente primaria de información en cuanto a las plataformas un tema interesante ¿no? que dices Google se va a caer en algún momento ¿no? le pasó a Yahoo ¿no? siendo el principal buscador del mundo llegó el momento en que es obsoleto ¿no? este y las plataformas ¿no? de música realmente todo eso ¿dónde se va a alojar en algún momento donde no no podamos este conservarlas ¿no? ¿en dónde va a quedar? o se va a perder ¿no? por ejemplo las grandes obras de la música clásica las conocemos gracias a la escritura ¿no? y se pudieron reconstruir y es que fíjate hablando históricamente había existía el coloso de rodas ¿no? que medía cientos de metros hacia arriba ¿no? y no queda ni rastro de él exactamente por ejemplo es que igual históricamente tú sabes que el objeto es necesario para reconstruir ¿no? porque de hecho una de las bases primordiales de la historia es la arqueología entonces no preservarlo sería dejar este al futuro sin una huella de lo que se hizo en nuestra época ¿no? ¿por qué? porque no toda la música se escribe hoy en día no todos guardan este la escritura de la música y muchas de ellas están alojadas en plataformas digitales en la red pues y entonces si es este fíjate que que yo como escucha de cumbia de huaracha de estos ritmos afrocaribeños tengo el gran problema siempre de que yo quisiera saber cómo porque conocemos la cumbia de los 60 para acá conocemos la huaracha de los años 30 que es muchísimo ya hacia acá pero cómo sonaba antes siempre he tenido como que esa duda cómo sonaba la huaracha el siglo pasado cómo se tocaba cómo cómo era una cumbiamba cómo era una rueda de una cumbiamba el siglo pasado deja nada más en el comentario te doy la palabra Julia Chávez mi querida Jules Tarará el formato físico viniel cassette o CD es por satisfacción es una no alcanzo a ver satisfacción personal es valoración física claro valoración física formato digital como que te da la practicidad nada más y saludos para Daniel Rudok también de los melóganos de la costa nada más repíteme que ya se me se me olvidó precisamente como que estos registros musicales que no se tienen de música que sí sigue sonando en este caso música frantillana bueno pues en ese caso sí de hecho ya recordé hacia dónde iba el caso de la cumbia es algo bien especial también porque es música indígena música criolla caso por ejemplo de lo que pasa en México con la música prehispánica que gracias a las investigaciones antropológicas tenemos idea de cómo eran los instrumentos pero no se tiene certeza de cómo sonaban no se tiene certeza de qué ritmos llevaban es una una este ¿cómo se dice? pues una interpretación de cómo pudo haber sonado un ejercicio de fe exactamente realmente o sea realmente no tenemos certeza de que así eran los ritmos que tocaban nuestros ancestros ¿no? y ¿cómo fue? a través del objeto pongo otra vez esto ¿no? el objeto que fue lo que llevó a los antropólogos a los musicólogos a darse una idea de cómo sonaba la música prehispánica a través de los de encontrar instrumentos musicales medianamente preservados y que pudieran ayudar al ejercicio de la recreación de la música ¿no? entonces como este por ejemplo la gaita ¿no? en el caso de la cumbia es un instrumento indígena y de muchos años ¿no? entonces este aquí encontramos que se puede saber que bendito bendito internet que llega justo en el momento exacto para que se preserve la forma de hacer una gaita porque también era un instrumento que mira hablaba Germán Carreño Germán el gran Germán Carreño uno de los mejores directores de orquestas de Colombia quizá el heredero el gran heredero de Lucho Bermúdez de estos personajes icónicos ¿no? hablaba Germán Carreño que en Colombia hasta hace un par de años tenía décadas que no se grababa una cumbia en Colombia la cumbia estaba destinada a desaparecer o sea y es algo que por ejemplo en México está pasando con el mariachi y nadie lo habla nadie lo habla de que Cristian Nodal les cagó su canción pero ha sido la única canción de mariachi con éxito comercial en la última década la única no ha existido otra canción de mariachi con éxito comercial en la última década y es algo que pasó en Colombia se quedó como en una cuestión muy ayúdame con la palabra pues yo creo que ahí lo que tuvo que ver fue que es música folclórica exactamente muy folclórica es que eso eso es lo que como es lo cotidiano como es lo común entre nosotros ya sabemos cómo suena para qué lo preservamos para qué lo innovamos entonces es como una cultura se va olvidando de la música que producía o de la música que nos acompaña o que nos identifica como parte de un pueblo es curioso lo que dices del mariachi porque si no te pones a pensar no te das cuenta que eso está pasando ¿por qué? porque como dices los los grandes músicos de mariachi los grandes cantantes porque bueno a los músicos no suele reconocérseles los grandes cantantes de mariachi pues están viejos muchos retirados muchos ya fallecidos quizá quizá el único que goce de fama pero no de vigencia sea Pepe Aguilar es quizá el último bastión ¿no? bueno Alejandro es que es que para allá iba para ellos dos para Pepe Aguilar y para Alejandro Fernández ambos si bien tienen la escuela si bien tocaron música autóctona mexicana o música folclórica mexicana en sus inicios después lo reformularon al pop o sea cosa que le pasó también a la cumbia en Colombia ¿no? o sea la misma cumbia según las regiones fue fue haciendo la pop ¿no? o para para todas las audiencias por así decirlo sin sin respetar o sin no respetar sino sin sin ir hacia las raíces ¿no? sin conocerlas y simplemente explotando el lado que les podía dar este ¿cómo se dice? alcance esto se presta para una plática completa porque déjame decirte algo que la cumbia tiene algo bien particular que prácticamente la cumbia que se conoce en México como tal no es esa cumbia tan folclórica colombiana sino es la reinterpretación la reinterpretación de la cumbia colombiana ¿no? te estoy hablando desde hay cuestiones bien específicas en este caso voy a mencionar algunas primero la cumbia bogotana yo le llamo bogotana que es esta cumbia orquestada de las grandes orquestas tipo Lucho Bermúdez tipo Pacho Galán este esta cumbia orquestada que era que era creada exclusivamente para los turistas extranjeros que llegaban a Colombia o sea por eso era una cumbia más fina mejor hecha súper arreglada ¿no? esa es una la otra eran estos grupos de rock de los tempranos sesentas los teenagers y demás los teenagers y demás que 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 efectivamente ¿no? no no tenían no tenían una intención de hacer la cumbia como se hacía sino fue su reinterpretación a como pudieron de forma pues más electrónica ¿no? con guitarra eléctrica con bajo en algunos casos con con teclados ¿no? totalmente el 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 electronizada por decir de alguna manera y después viene eh Fruco cuando crea la Frosone y todas estas cuestiones que se crea este ritmo llamado el Chucuchucu ¿no? que era supuestamente pues digamos en México se le hubiera llamado Naco perdón por la palabra pero de esa forma se le hubiera llamado ¿no? o sea Chundo en México en México está mucho esa palabra para la cumbia Chunda y era como que la acepción que se tenía en Colombia para el Chucuchucu ¿no? todas estas cuestiones es lo que en México conocemos como cumbia y ninguna de ellas es la cumbia como tal ¿no? obviamente no estoy hablando de la gaita ni de cuestiones como holanderos ni nada estoy hablando de estas cuestiones en específicas ¿no? y si le conoce como esa música folclórica colombiana cuando probablemente ni siquiera es así ¿no? es como una reinterpretación de ello sí muchas veces es que es como todas las todas las variedades que tiene la música colombiana ¿no? el porro y demás y aquí en México es cumbia ¿no? todo todo escumbia al ritmo ¿no? fíjate que siempre me termino llevando estas pláticas a donde me siento más cómodo pero tú y yo tenemos muchas cosas que hablar francamente ¿no? lo hemos hablado en otras ocasiones fuera de cámaras cuéntame algo los tepetatles ¿qué? acerca de ellos ¿qué? ¿qué quieres hablar? cuéntame es como es como la punta del iceberg es esta en primera son como que los cruces de ideas según veo yo una transversalidad musical que choca que pasó por ejemplo como con Oscar Chávez y los y los caefanes ¿no? una transversalidad entre la música y el cine pasó con Jodorowsky pasó aquí con con escritores con 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 artistas que no venían de la experiencia musical ¿no? y y lo tomo para regresar al disco objeto porque ya nos habíamos ido como que a otras cuestiones pues ¿qué te puedo decir de los tepetatles ¿no? o sea el mismo si vas hacia el rumbo del objeto pues uno de los objetos más codiciados en México por esta cuestión cultural de la que hablas ¿no? cómo las artes se conjuntan en una sola y crean maravillas ¿no? según la percepción de cada quien ¿no? pero pues sí es un un disco bastante peculiar y yo creo que uno de los mejores que ha dado este país ¿no? y este bueno no sé igual que otro que otro punto o sea la bueno es que hay muchos mitos igual en torno a ellos ¿no? entonces pues no no quiero errar pero pues incluso la la literatura se ve se ve este mezclada ahí y mucho rasgo sobre todo del folclor con las influencias modernas de ese entonces ¿no? es todo un compilado cultural en un objeto o sea es la la historia de una o el resumen de una de una década de cambios culturales y de acepciones culturales en un país ¿no? bueno particularmente en la sociedad capitalina ¿no? de aquellos años sí pasa pasa con otros discos ¿no? yo toqué uno de me regreso a mi a mi zona de confort toqué a Rubrica San Juan a ritmo de guacamole hace dos años güey ahí está el video ¿no? y después de eso tuve una urgencia económica me quise deshacer del disco y lo estuve ofreciendo y nadie me pelaba y de repente llegó alguien me lo compró baratísimo pasa año y medio lo toca un sonido grande y el disco se revaloriza y ya era como que todos no güey véndemelo güey véndemelo güey como anécdota cagada el bataco me parece de los corucos es hijo de polo de Rubrica San Juan sí sí me habías ¿cómo se mezcla siempre todo? pues sí pasa la revalorización de los discos pasa en todos los géneros ¿no? según la tendencia que sigan estos la moda o como dices la tocó tal la quiero la descubrió tal la busco y para que volvemos al empoderamiento que te da el objeto porque él lo tiene yo voy y lo busco porque no quiero ser menos o no quiero estar atrás es como una carrera de ratas entre coleccionistas porque a veces el ego es muy grande en todos los aspectos porque realmente cuando te vas al círculo que sea el ego es yo creo que algo que afecta mucho a todos los medios ¿no? en donde en donde te donde vayas por ejemplo tú y yo ¿no? cuántas veces no jugamos con que yo estoy meco ¿no? por tener tal cual disco y yo te lo digo a ti ¿no? o sea ¿por qué? porque no sabes porque te encierras a veces ¿no? en tal o cual cosa y a veces no queremos ver más allá ¿no? y hay muchas muchas cosas que yo por ejemplo yo tengo mis géneros donde nunca me he metido y este que realmente si me preguntan tengo medianamente la idea de lo que representan de lo que son y resulta que termino sorprendiéndome ¿no? por ejemplo a mí lo que me interesó mucho últimamente es la discusión entre el tejano y el norteño ¿no? como un mismo género básicamente es lo mismo ¿no? o sea si lo alcanzas a diferenciar pero con un oído muy educado cuando te pones realmente a querer notar las diferencias ¿viste este video de un sonidero de un son el año pasado debió de haber sido que tocaba con rapson y trompetas música norteña ¿lo llegaste a ver? sí nos habla mucho de eso ¿no? nos habla mucho de eso de que a veces nos encerramos de que buscamos cosas locales o cosas de moda cosas que están en nuestro ambiente ¿no? y vamos a buscar obviamente pues en estos tiempos y en nuestra esfera también ¿no? en una esfera de cierto privilegio citadina con cierto rango de educación por ejemplo el rock llega a ser universal para nosotros ¿no? o sea lo entendemos como un lenguaje universal ¿no? con la música caribeña ¿no? como les cae el reggae que si encuentras un disco pues no le vas a hacer el feo ¿no? este y a veces nos olvidamos mucho de esas cuestiones también ¿no? para tener una visión completa ¿no? hablando del concepto de melomanía también como tal ¿no? o sea ¿qué está pasando por ejemplo en esas otras regiones del país? y no te estoy hablando de los cadetes de Linares ni de grupos súper conocidos ¿no? regresamos a lo mismo ¿no? al ejercicio de contar historias al ejercicio de ser cronista de tu pueblo cronista del país y incluso te digo o sea es una cuestión social y antropológica bien grande vuelvo a mencionar estos géneros ¿no? para 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 entrar en un en un punto que quiero dar ¿no? la identidad por ejemplo a través de nuevamente del objeto yo cuento con algunos discos de norteño que no sé por qué pero me me gustó mucho ¿no? cosas que te da que te da la vida ¿no? andar en la carretera y cosas y es lo que suena las pasiones no se explican las pasiones no se explican las pasiones son y ya y no sé por qué pero acá en Pachuca había muchos me he encontrado muchísimos discos de Tejano o sea Tejano como tal todos latinos todos mexicanos ¿no? uno que otro puertorriqueño ahí metiéndole al requinto y demás pero Tejano ¿no? entonces este pues ahí la disputa ¿no? la disputa ideológica y de identidad que hay entre el Tejano y el Norteño como una línea artificial este como una frontera realmente nos hace cambiar la percepción ¿no? de las cosas este aunque suena básicamente igual pero 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 esta cuestión del chicanismo y todo sí sí ha tenido como que un lenguaje propio ¿no? bueno tú sabrás yo yo he estudiado el pachuquismo durante mucho tiempo este y si tienen si tienen en primera códigos de conducta códigos de lenguaje o sea cuestiones específicas que pues para el mexicano no se adaptan como tal ¿no? y digo hablando de pachuquismo por ejemplo pues el gran Lalo Guerrero fue superestrella pero hasta los años 20 bueno superestrella marginal pero hasta los años 20 pero pero hasta antes de él toda la historia del pachuco se contaba a través de música norteña a través de música de tríos ¿no? y los grandes archivos de música digital que existen contando la historia del pachuco son a través de la música norteña ¿no? de la música norteña y posteriormente todos los géneros que rescató el pachuco el bueno el pachuquismo ¿no? sí claro 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 porque siempre fue como es que realmente elevó la música latina ese movimiento elevó casi toda la música latina o o incluso rarezas de de otro otros géneros pero tocados por latinos como lo lo rescató ¿no? y lo evidenció y lo tomó como suyo fue la salsa fue la salsa antes de la salsa güey o sea y estoy hablando ya de ya de entradas los años 40 incluso aquí ya podría poner a Tintán hablando de de esa cuestión del pachuquismo como tal este aquí sí podría poner a Tintán porque Tintán ya hacía mucho eso ¿no? o sea Tintán te tocaba un un rock and roll como te tocaba un swing como te cantaba una balada como o sea un buggy ¿no? esta cuestión ya de 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 la música del chicano como tal haciendo una mezcolanza toda ¿no? porque a lo mejor todavía hasta a los tempranos 30 no se notaba tanto ¿no? a lo mejor sí fíjate que que a mí hay un ritmo que me gusta mucho que se llama Foxtrot que se tocó de los años 20 a los años 40 más o menos y que es muy fácil de conseguir en pasta en acetato en 10 pulgadas es muy fácil de conseguir el Foxtrot en México y es una música hablando del disco objeto y de contar historias y todo es un género de música que nadie conoce güey o sea tú sal ahorita y güey conoces el Foxtrot como género y no se conoce ¿qué tanto falla como que nuestro registro en ese tipo de cosas güey? porque porque estamos hablando mucho de eso ¿no? de grupos que se marginalizan de géneros completos que se marginalizan y quedan en el olvido ¿cuál sería el papel como melómanos como coleccionistas quizá güey como acumuladores para para pues es que mi punto sería ese ¿no? el realmente lograr aparte de satisfacción personal que yo creo que es lo primero tratar de dejar un pequeño legado ¿no? a través de porque mucha de la cultura del siglo XX se va a guardar en colecciones personales y bibliotecas ¿no? incluso por ejemplo los libros actualmente no están en las bibliotecas ¿no? están en bibliotecas privadas en colecciones privadas ¿no? hablas de los libros con gran valor histórico ¿no? exactamente piezas como tal sí es que tan solo piezas de museo güey sí es que bueno o sea no 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 por ejemplo los trabajos los primeros trabajos de León Portilla etcétera tienen un valor de miles de pesos porque sus primeras ediciones claro y de hecho son discos libros poco poco reeditados y de bajo interés incluso ¿no? en cuanto a la audiencia nacional o poco poco conocidos entonces pues muchos de esos documentos están preservados en bibliotecas personales ¿y qué va a pasar con todos ellos ¿no? es lo que es de nuevo el ciclo de la historia ¿no? o el ciclo de todas las cosas de uso todo lo que mueres y al final bueno lo guardas lo disfrutas y al final cuando te vas ¿dónde queda todo eso? ¿a dónde va a ir a parar? de nuevo ¿a dónde lo conseguiste? porque muchas de nuestras adquisiciones son en las segundas en los tianguis como se les guste llamar ¿no? claro y es que de ahí es de donde vienen las piezas con valor histórico güey de ahí es donde bueno no todas evidentemente muchas ahorita se consiguen entre estas redes de coleccionistas ¿no? discos para poner un ejemplo discos como la más importante ¿no? como la meca del coleccionismo mundial de música Sergio se nos fue el tiempo güey quedó un chingo de cosas que hablar quedó como para 10 videos nos salimos un chingo del tema porque de verdad toca muchas vertientes de los espectros culturales sociales políticos y de estas fíjate lo estamos latinoamericanizando ¿no? estamos hablando mucho de la experiencia latinoamericana ¿no? pero está bien porque son precisamente estas historias de los pueblos no de las que no somos potencia las que necesitan ser contadas ¿no? las que no son contadas como tal una conclusión ya para finalizar pues yo creo que siguiendo el lema de las disqueras antiguas ¿no? el disco es cultura el disco es historia de los pueblos de las personas muchas veces es historia personal historia local micro historia incluso ¿cuántos discos no fueron hechos como pedidos expresos? ¿alguna vez te pasé una foto de un disco solo para amigos de una banda rara llamada ex-búfalo ¿cuántas cosas no se reeditaron así? ¿tirajes de qué te gusta? 10, 15 discos para sus amigos y al final cuentan la historia personal o grupal de 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 una persona o de un grupo de personas ¿no? entonces pues básicamente eso esa sería mi conclusión ¿no? el el revalorizar al disco no solo como un como como música sino como como historia y como como objeto histórico como objeto histórico exactamente como fuente de 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 este de conocimiento de conocimiento exactamente sí claro este para para apuntar algo de de lo que dijiste ¿cuántas cuántas canciones nos hicieron por pedido? como ejemplo prácticamente toda la cumbia poblana toda la cumbia poblana está prácticamente no hecha por pedido pero sí financiada desde Nueva York esa es la verdad o sea no hay otra verdad esa es una cuántas canciones no se habrá no han nacido y sé que esto suena súper romántico y meloso y tonto pero es verdad de un corazón roto ¿no? de una historia personal sí o sea y de y es que es curioso como de de un tema te puedes ir a otro ¿no? porque hablas de corazones rotos y podemos terminar hablando de de los de los machismos ¿no? en en la música y como como ahora incluso el resentimiento personal o sea termina en en ciertas variantes en las acepciones en las acepciones actuales a las que nos si bien no es que que tengas que adoctrinarte a ellas y adaptarte ¿no? y repensar todo tu todo tu ser ¿no? repensar pero fíjate que uno de los grandes errores que se está dando en la cultura occidental en general actualmente es cancelar es este como esto es machista lo cancelo ¿no? y lo invalido y por ejemplo con Jules lo he hablado mucho con en específico con la canción del asesino de los cadetes de Linares es una canción súper machista es una canción súper violenta pero sabes que es un maldito himno de la música regional mexicana o sea si bien hay que repensarla si bien hay que meterlo a la discusión bueno nos da para un video completo de tres horas lo que acabas de mencionar sí el asesino esa canción como tal al final te narra la historia e incluso te da datos en específico de cómo se comportaba la cultura mexicana en los años 60 70 claro claro y casi todo el proceso ¿por qué? ¿por qué? porque al final si te vas más a fondo a los orígenes de la música norteña está en el corrido y el corrido es historia o sea es un círculo que te va a llevar siempre a lo mismo a los orígenes y las raíces de todo ¿no? sí claro nos queda para un video eso hay que hacerlo espero que no sea la última Sergio espero que nos vamos a aventar una la siguiente semana o en 15 días cuando guste esta fue un poquito para aprovechar la cuarentena pero pero me parece interesante como que tratar otras cuestiones tú sabes que yo transmito un chingo de mis discos o de otra gente que viene aquí a aventarse un palomazo pero pocas veces se le da más sustancia a estas cosas ¿no? entonces pues me gustó mucho hablando de no es disco es cassette porque pues es el que tenía aquí juntito a la mano ya te lo había presumido alguna vez Servicio Secreto una banda de Skade y Tapalapa que al parecer solo grabó esta madre y pues obviamente dificilísimo de encontrar pero también nadie es que lo esté buscando ¿no? no es una pieza que la esté buscando y sin embargo es como que una de las piezas más preciadas de mi colección de música como tal encontrarlo de rebote y encontrar un archivito histórico de una historia local yo me tengo que despedir porque pues como te dije voy por un poco de vicio entonces pues ni modo igual ya para otro día mi rola ¿no? no sí claro no aparte créeme que estuvo este estuvo genial nos pasamos del tiempo y no porque quisiéramos nos hizo falta entonces también ya era lo que yo tenía contemplado y pues ya ya creo que sería todo nada más les mando saluditos a los que estuvieron ahí a mi compra Jesús Jesús Sánchez de Acaso Nidero también de Ixtapaluca a Bon Henry McLoving carnal a ver si nos aventamos una tú y yo también ya viste más o menos cómo es la dinámica ojalá te animes a Francisco Gómez que es un periodista local de Ciudad Mesa Ixtapaluca super chingón te recomiendo que le mandes solicitud porque de verdad qué interesante está su perfil y por supuesto a mi carnal Cali Pérez de Los Melónos de la Costa y llegó Diego Villanueva ya llegó al final vámonos vámonos Sergio gracias saludos a todos nos vemos Carlos gracias nos vemos dale bye